Bueno queridos amigos en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al sargento ayudante retirado veterano de guerra de Malvinas Héctor Daniel Fernández ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muy bien, gracias a Dios bien, gracias por invitarme Por favor, gracias a vos por aceptar la entrevista y es un placer poder entrevistarte Bueno, el placer es mío me encanta que los jóvenes malvenicen me encanta Es la idea, es seguir las enseñanzas de ustedes a través de la discusión de la causa Buenísimo, buenísimo yo tengo contacto acá de muchos chicos que están jóvenes por Malvinas el movimiento que tienen y la verdad que hacen un trabajo espectacular y bueno y lo bueno es que cuando nosotros no podemos llegar llegan ustedes que son los que van a quedar en nuestro lugar así que ya estamos yo particularmente me siento muy bien y contento de que ustedes sigan nuestras causas gracias que no mueran nosotros exactamente exactamente dice que el soldado muere dos veces una en el campo de combate y otra cuando el pueblo lo olvide y bueno exactamente intentando de que no sea fin es la triste realidad pero bueno es lo que nos toca y bueno lo que estamos acá estamos tratando lo posible de que no se olvide de que eso no suceda y bueno ir dejando de a poquito este un Matías un Walter un Rodrigo lo que sea y que siga nuestros pasos ¿no? y está genial genial verlo a ustedes con el entusiasmo nos hacen acordar cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos en el lugar de ustedes y bueno Dios quiera que esto siga por muchos años bien me emociono ¿eh? y ve pasaron 40 años que no es poca cosa sí muchos años muchos años de pelea lucha seguimos luchando olvido por todo por los familiares nuestros héroes que están en Malvinas por nuestros familiares por nosotros mismos por la causa por bueno por todos los motivos ustedes lo saben más y mejor que nosotros ¿no? y para ir empezándote a conocer un poquito desde el principio te pregunto ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar? nací en San Rafael Mendoza y no sé qué pasó en mi camino pero a los 14 años fui a jugar al fútbol a Buenos Aires sí me llevaron a probar desde ahí como era chico como todos los jugadores y fui con otros compañeros de los cuales ellos iban a rendir a la escuela de suficiales Sargento Cabral ellos fueron a rendir a la escuela de suficiales Sargento Cabral y yo fui a jugar al fútbol bueno llegamos unos días antes entonces a mí me tomaron la prueba me probaron en Argentino Junior probé probé bien en Boca en River todo probé y bueno y tenía esa semana libre y bueno y acompañé a mis compañeros a la escuela de suficiales Sargento Cabral estando ahí vino uno y me dice ¿vos qué venís a hacer? le digo no yo voy a acompañar a mis compañeros que vienen a rendir y dice ¿y no te gusta rendir? ¿no querés rendir? le digo no qué sé yo yo no dice vení me empezó a mostrarte para imaginar empecé a ver tanques aviones qué sé yo fusiles equipos de radio y me dice bueno todas estas cosas vos las podés hacer acá está el arma de comunicaciones artillería infantería caballería me empezaron a mostrar todo y digo bueno ¿sá que estamos acá? pero yo no estudié nada me dice bueno tomá esto es lo que van a rendir dice empiezan a rendir ahora a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde quedan libres bueno yo me dieron un papel lápiz me metieron me metieron junto con mis compañeros mis amigos me decían ¿qué hacen ahí? y me dijeron que rinda yo ríndale y bueno y empezó así y el único que rindió fui yo no te la puedo creer sí mi papá antimilitar mal mi papá antimilitar mal mi papá era fanático de bueno era de la Unión Ciudica Radical de Ubaldín de Balvin Balvin imagínate era ¿cuándo se enteró? no no firmó no me firmó nada la autorización nada para que yo entonces mi mamá me firmó en escondida las autorizaciones para que yo fuese a la Escuela de Suficiales de Agente de Galá porque yo era menor tenía 14 años sí necesitaba la aprobación sí entonces bueno y así me mandaron los pasajes todo bueno y fui como yo me tenía que presentar en abril recién en 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 Argentino Junior entonces yo agarré y me fui a la Escuela de Suficiales y entré y digo total si no me gusta me voy y tengo que estar y me incorporaron en marzo en marzo y entré y entré a la Escuela de Suficiales de Agente de Galá y bueno y me quedé me quedé me gustó y apenas seguí destinado una vez que me recibí de cabo sí seguí destinado acá a Bahía Blanca y de acá me mandaron a Río Gallego con el problema de Chile este y bueno se estuvió en todos los problemas ¿y qué arma habías elegido? Comunicaciones el arma de comunicaciones ¿por algo en especial? yo bastante charlatán metido me gustaba la locución transmitir me gustaba estar en medio de combate transmitiendo todo lo que yo estaba viendo todo pedir ayuda apoyo aéreo apoyo de artillería apoyo de morteros todo eso yo quería alterarme de todo entonces lo mejor que me podía pasar era ser de comunicaciones estar en frente pasando viendo todo y tratando de transmitir todo lo que lo que veía y bueno esa es mi curiosidad y así fue mi carrera ¿no? y te digo te pregunto en esos ¿cuántos años hiciste en la Cabral? dos años en esos dos años ¿vos tuviste una visión a lo que vos apuntabas o recién eso lo viviste ya en un destino? no, no lo empecé a ver ahí lo empecé a ver ahí es más cuando íbamos a ejercicio cuando yo era aspirante de primer año con los de segundo por supuesto nosotros estábamos siempre atrás yo siempre elegía estar dentro del arma de comunicaciones y tenía que llevar un cable a 300 kilómetros y poner un teléfono me gustaba porque yo quería estar ahí y bueno y de ahí esa vocación me salió de ese momento por eso seguí en la carrera de comunicaciones porque podría haber cambiado porque también me gustaba ser paracaidista comando todas esas cosas siempre me gustaron estar físicamente entonces todas esas cosas las iba llevando también con las comunicaciones entonces me llevaba todo eso a las comunicaciones además en un momento que estuve destinado a la compañía de comunicación de montaña 8 donde fui escalador militar esquiador o sea todas esas cosas me llevaron siempre con comunicaciones un curso que tú estás haciendo a la parte de la carrera a lo largo de mi carrera hasta que me quedé en el camino por por nuestro querido y amigo Balsa que porque éramos veteranos de guerra y apoyábamos a Señel Lill que fue mi jefe nos bochó a todos entonces yo me enojé un día pedí el retiro y me fui entiendo y hoy trabajo en el Banco Provincial no tiene nada que ver te entiendo y cuando mencionaste Bahía Blanca ¿qué era? ¿el Batallón de Comunicaciones 181? sí señor Batallón de Comunicaciones Comando 181 en ese tiempo en ese tiempo bien ahí vamos todos los comandos y cuando llega el 82 ¿estabas prestando servicio ahí? en el 82 yo fui estaba destinado ahí y me mandaron destinado al regimiento 25 de infantería con la compañía C del teniente Esteban Esteve Come Centurión todos fuimos en ese tiempo estaba el subteniente Vázquez que llegó a general y yo éramos los únicos yo el acabo primero y el subteniente y fuimos los dos en apoyo al regimiento 25 a la compañía C fuimos los operadores de radio y ahí desembarcamos el 2 de abril con todo el regimiento 25 con la sección bote gato y todas las otras y vos qué edad tenías 21 21 Cabo primero recién ascendido más o menos sí señor sí señor ahora te hago una pregunta vos estás destinado en Bahía Blanca cuando te anexan al regimiento 25 ¿a vos te dijeron sobre la operación Rosario o te dijeron agréguense es un ejercicio cómo le llevo a vos y a Vázquez la noticia? en realidad a mí a Vázquez nos llevó porque el jefe de operaciones del batallón nos reunió a los dos y nos dijo están destinados elegidos por el batallón de comunicaciones para ir a tal y tal 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 operación va a pasar esto y esto tienen que morir tienen que morir con el secreto hasta que no se lo importe a nadie porque él tampoco lo tenía que decir te entiendo vos no tenías que haberte enterado no porque nosotros íbamos junto con los soldados los subvisuales y los oficiales del regimiento 25 no sabían nada te entiendo excepto excepto el teniente coronel Xenildín sí te entiendo y vos entonces tuviste posibilidad de avisar a tu familia que aunque sea salías un ejercicio o algo nada 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 porque me lo dijeron el día primero no el día 28 28 nosotros salimos el 28 a las 7 de la mañana del del batallón de comunicaciones a Puerto Belgrano ah y ahí se sumaron al 25 claro el 25 venía por avión con el de Sarmiento llega a Bahía Blanca y Bahía Blanca desde el aeropuerto lo llevan a Puerto Belgrano y ahí nos juntamos y ahí nos ensamblamos nosotros y como nos contaste Vázquez y vos pasan a ser los comunicantes del teniente primero de la compañía C del regimiento 25 de infantería exactamente perfecto el teniente y vos cabos primero y vos cabos primero bien ¿tenían otros soldados del 25 a cargo o eran ustedes dos nada más? no, no nosotros éramos los únicos operadores del equipo de radio nosotros operábamos todo el sistema nosotros dos después le dábamos el apoyo el apoyo de comunicaciones le dábamos a las a toda la compañía entiende ¿y ustedes qué equipo llevaron? o no llevaron ninguno nosotros llevamos un Pérez C300 un Tonso llevábamos un Colling que era un equipo fijo que nos habían dado que trae cristales en ese tiempo entonces todos los días tenemos que cambiar de cristal resulta que nunca anduvo porque nosotros llevábamos los cristales el equipo se llama Colling cuando llegamos era para equipo fijo y nosotros necesitábamos nos teníamos que comunicar desde Darwin una vez que tomamos Puerto Argentino nosotros fuimos y tomamos Darwin y de Darwin teníamos que darle comunicación a Puerto Argentino y bueno nunca anduvo así que al principio tuvimos algunos inconvenientes con la frecuencia inclusive porque habían cambiado de frecuencia nosotros estábamos un montón de kilómetros y no no nos enterábamos bueno estábamos incomunicados digamos a nivel a nivel Puerto Argentino entonces le buscábamos la vuelta yo me comunicaba con Comedor Rivadavia y Comedor Rivadavia se comunicaba con Puerto Argentino y así daba todo ese triángulo y por ahí después me empecé a comunicar con Bahía Fox que estaba un compañero mío que se llama Oscar Carabajal que también se retira esa gente antes entonces nos comunicábamos así con él y empezamos hasta que un día sentíamos como que teníamos interferencia y bueno el teniente primero Esteban nos mandó a nosotros a registrar todas las casas y sacamos equipos de radio por todos lados los ingleses tenían todos ya es UFT-101B que eran equipos de BLU y a UB tenían todos handys todos y los jeeps tenían equipos instalados de BHF viste que se iban a buscar las ovejas todo eso los desmontamos y armamos toda una red impresionante con todos los handys con las tres secciones la de la de perdón la de Gómez Centurión la de Esteve la de Esteban y la de Reyes después le dimos comunicación a todo el regimiento 12 cuando llegó después del primero de mayo le dimos comunicaciones también entre nosotros y la grupo de artillería 601 que una pieza llegó también ahí después otra de Córdoba de la aerotransportada 4 del grupo de artillería todas las comunicaciones eran de los comunicaciones con la fuerza aérea que estaban los Pucará hicimos toda esa red y después hacíamos servi con Granada nos decían nosotros porque se rompió el equipo y íbamos a la primera línea a arreglarlo hacíamos 24 por 24 nada más bueno después cuando a mí me mandaron a San Carlos ahí con Vasquez mandaron a un oficial del regimiento 12 y más o menos mandaba un japonés que no me puedo acordar como se llama un mayor creo que era Kishimoto creo Kishimoto exacto y me decían agarrá la moto agarrá la moto porque no entré en onda entonces agarrá la moto Kishimoto por favor nada pasamos dentro de todo lo que teníamos que hacer entiendo apoyarnos o sea es que mi ansiedad no lo conocía que toda la red de comunicación la mayoría sacaban todo equipo de la Ciclenia pero nosotros no nos llevó nunca ningún equipo militar excepto el Thompson después me lo llevé yo a una mochila ese Thompson me lo llevé yo cuando fuimos a Darwin junto con otros que también me llevé y me llevé también Andy ya que tenías aprovechaste hoy y cuando llegué a San Carlos también hicimos lo mismo registramos todo había un pibe que hablaba español porque estaba estudiando en Córdoba uno de los que fue el que nos mandó al frente pero bueno ahora no vamos a contar cosas que pasan en la vida entiendo y te hago una una pregunta ustedes allá en la zona de Praer el Ganso y Darwin cuando llega el ataque del primero de mayo vos como lo viviste terrible no sabés fue terrible justo había llegado estábamos instalando antenas nuevas porque habían llegado a la Fuerza Aérea de Comunicaciones y no tenían lugar y vinieron y se pusieron junto conmigo entonces operábamos de ahí y ellos tenían equipos con encriptador ¿entendés? no hacía falta no hacía falta cifrar un mensaje nosotros tenemos que cifrarlo con base para poder mandar un mensaje cifrado en cambio yo no con el encriptador el mismo salto da cada 100 minutos entonces es imposible y ellos nos ayudaban a mandar y ese dial fue terrible las bombas que empezaron a caer y bueno y ahí murieron 9 soldados de la Fuerza Aérea más del piloto que quedó arriba del Pucarano fue fue complicado y bueno de ahí empezó nuestra verdadera guerra porque realmente ahí fue el bautismo y fuego y ahí nos dimos cuenta que que venía en serio que ya no había vuelta atrás no no vos sabés que nos como nos fortaleció si juro yo me acuerdo el día que el 28 de mayo cuando dijo que nos rendíamos te juro era una cosa increíble no podía creer no podía creer que nos viviéramos porque pero nos rendimos porque nos quedamos sin munición sin apoyo aéreo sin artillería porque hicieron volar los equipos pero te juro que llorábamos pero no sino de la impotencia de decir podíamos un poco más tanto decimos para esto no lo puteábamos todos a pialle a todos pero desgraciadamente después cuando pasan los años te das cuenta que fue buena decisión porque iba a ser una masacre la verdad es la realidad estaban completamente cercados por eso te digo que no la calentura de jóvenes de querer ir siempre para adelante cuando vos te agarrás y caes prisionero ya descuidan los ingleses y también nos escapamos otra vez al pedo porque no llevábamos ni munición ni fusil nada pero viste esas cosas de joven de sangre caliente de gallego fernández pues coño y bueno esas cosas salían a flote y bueno fue así como que uno siempre la sigue viviendo ya que ahora lo mencionaste a Piaggi ¿cómo fue el trato entre lo que era el regimiento 12 y la compañía C del 25? horrible todo lo malo lo tuvimos haciendo nosotros ¿sí? a ese punto mira todo pero bueno quedan en la conciencia de cada uno por eso hoy con 40 años dicen Darwin San Carlos y dicen regimiento 25 batería compañía C y no dicen regimiento 12 que está mal porque el regimiento 12 hizo mucho también pero desgraciadamente es así es así por porque todos los actos heroicos la mayoría fueron del regimiento 25 pero fue porque porque lo mandaron al frente te mandan apoyar a la compañía A del regimiento 12 y llegás y la compañía 12 estaba tras tuyo ya llegaste y quedaste en el medio y todas esas cosas muy bueno pero pasaron yo no quiero hablar mal porque pero es lo que pasó es lo que pasó y bueno y hay gente del 12 que por ahí se va a sentir incómoda o mal pero es la realidad hasta ellos mismos lo puteaban al jefe que después tipo para mí se le fue las manos lo sobrepasó la situación la responsabilidad y bueno y fue lo pero bueno ya está ya está ya está entiendo que Dios lo tenga su santa gloria y a vos cuando te llega la noticia que tenías que desplazarte a San Carlos o como como fue me llamó el teniente el teniente primero y dice Fernández vos te vas conmigo prepará nos vamos con una sección nuestra que es la del subteniente Reyes y una sección del regimiento 12 que iba el subteniente Vázquez el 12 así no tiene muchas más explicaciones no dice si que prepará el equipo de radio prepará bolsón prepará todo que nos vamos así que preparé todo y agarramos y me llevé dos antenas bueno preparé todo y me dice bueno listo y empezamos a montar en un chinú y nos llevaron a Santar en un chinú fueron todos sí llegamos ahí desembarcamos relevamos a los comandos que estaban ahí sí nos hicimos cargo y bueno y ahí empezó íbamos cada una semana a la altura 231 que había donde el primer relevo fue Vázquez para allá a la semana lo relevó Reyes y cuando Reyes fue a las 24 horas hubo el desembarco de ellos y bueno entró en combate y gracias a Dios le bajamos tres helicópteros y le averíamos otro y siempre figuran dos helicópteros en realidad fueron tres y cuando yo fui en el 2016 fui a Malvinas no fui a a Santar y bueno el dueño de la cosa no lo dejó pasar pero el 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 nos 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 dijo que si que habían caído cuatro uno cayó en el mar que nosotros vimos que le tiramos y llevaba carga con soldados e iba humeando bueno ese cayó al mar miren o sea fueron cuatro eran cuatro pero bueno son son cosas que de la historia entiendo y ustedes que días llegan a San Carlos como el no me acuerdo bien la fecha el dos el dos y trece por ahí ah casi no no me acuerdo bien pero una semana antes del desembarco el desembarco pero fue el veintiuno una semana antes una semana antes sigamos para que si no te quiero no te quiero mentir y quiero buscarlo porque tengo todo grabado y tengo todo documentado de lo que hice yo porque todos me preguntan entonces un día mis señores me dicen ¿por qué no escribiste todo? entonces empecé a escribir todo y hice un archivo y seguro que ahora que lo quiero encontrar no lo vas a encontrar pero bueno bueno a medida que pase la conversación lo voy buscando dale no hay problema y vos cuando estuviste en San Carlos te quedaste todo el tiempo con el teniente primero Esteban o ibas también con Reyes y con Vázquez no no yo iba y estaba en el puesto comando con Reyes con conexión sí 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 bien ellos lo hacían los relevos ellos comunicaban conmigo por intermedio de del equipo que yo te decía el Thompson y después les di uno en VHF que las cuales como el VHF es en línea directa no es en onda y no es onda directa nos comunicábamos a ellos se subían al cerro y apuntaban así salían derecho en todo eso es más yo después que llegamos una vez que nos replegamos y llegamos a a Douglas yo me comuniqué desde ahí con con un VHF con con Darwin miren y de ahí pedimos el apoyo para que nos vengan a buscar bien caminamos treinta y pico kilómetros treinta y dos kilómetros ahora justamente quería preguntarte eso cómo fue cómo cómo vivieron ustedes la noticia del desembarco bueno una vez que nos comunicamos perdimos todo contacto con con Reyes sí y se escuchaba ya el bombardeo o el ruido entonces uno de los soldados que estaba haciendo guardia a una de las alturas sí viene corriendo y le muestra una cajita de fósforo que donde tenían venían vítelo las las embarcaciones todos los ingleses este está ahí entrando le dice fuimos corriendo subimos a la altura y vimos lo de la la marina decían que no podían por la cavidad que tenía el canal de San Carlos no podían entrar buques 32 buques me tienen en inglés terrible cuando vieron eso me imagino no sabés y aparte las lanchas ya venían desembarcando hacia la playa y empezaron nosotros tuvimos que salimos corriendo yo llegué destruí todo el equipo de radio la frecuencia todo destruí todo además nos pusimos tipo casa hubo con granada agarramos lo que teníamos hicieron hicieron alguna comunicación entonces eso a Puerto Argentino hicieron alguna comunicación si 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 bajamos corriendo nos comunicamos con Puerto Argentino nos atendió el general parada y le dijimos que cortábamos lo que estábamos viendo y que cortábamos y entrábamos en combate fue todo rápido fue todo rápido en media hora en media hora nosotros ya estábamos subiendo las alturas y eso fue lo que nos salvó ¿y ustedes cuántos eran aproximadamente? ¿cómo? ¿cuántos eran ustedes? y éramos unos en total las dos las dos secciones más 60 50 y 50 y pico sí 50 50 y pico contra una brigada que estaba de 5.000 ¿me entiendes? ¿me entiendes? y y aparte una vez que bajamos el primer helicóptero nos empezaron a bombardear los bombardearon arriba abajo con morteros imagino con morteros con los helicópteros empezaban a batir zonas porque los tipos no habían tenido bien las coordenadas porque los pilotos cayeron y en el segundo también entonces más o menos tuvimos la posibilidad de poder empezar a disparar y bueno y nos salvó cuando empezaron a entrar los aviones nuestros porque aparte yo había pedido apoyo aéreo a las 6 de la mañana llegaron a las 10 imagínate no había que aguantar te digo pero bueno gracias a Dios tuvimos la suerte de que fue una sorpresa ellos nunca supieron es más hablando después yo fui a Croacia en el año 95 si 95 94 95 tuve un año y compartiendo así con con la ganación de unidad había dos o tres ingleses los cuales a principio cero bolas después imagina que no y por intermedio de un francés con el inglés íbamos a hablar hasta que lo hicimos no amigos pero charlábamos así y empezamos a charlar y ellos nos decían que realmente se habían sorprendido porque ellos nunca pensaban que nosotros estábamos ahí y que lo íbamos a recibir como lo recibimos fue algo fue algo chocante para ellos que no lo esperaban entonces y justamente la situación del primer helicóptero ¿cómo fue? ustedes que estaban en columna ¿cómo fue? íbamos subiendo a la colina y nos pusimos en línea y todo fue reunido a un solo objetivo que era el helicóptero ¿y ustedes? mucha munición tampoco tenían tenían la dotación de cada uno teníamos la dotación de municiones normales no sé si habrás visto uno de los videos nuestro del regimiento 25 cuando llegamos a Puerto Argentino que tenemos como unas bandas cruzadas esas bandas esas bandas son todas de munición más los cargadores que teníamos cada uno que teníamos ocho cargadores cada uno nada más esa era toda la munición que teníamos no teníamos no teníamos mortero ni cañón 105 no teníamos nada era todo armas y de la dotación de soldado normal entiendo granada teníamos sí pero teníamos intalazan teníamos pdf pero pero no más que ese normal un soldado pero no teníamos por ejemplo una mac había no lo teníamos no lo teníamos te entiendo la mac estaba en en la altura de los 31 con reyes claro con reyes que había estado con más que primero pero con reyes es más teníamos un cañón 105 allá arriba sí pero nunca llegó la munición te entiendo mañana se la trajemos y mañana de mañana pero bueno son desgraciadamente la logística nuestra también pasó pero bueno te entiendo pero bueno es y comíamos lo que podíamos y salteado y con el trajín del combate de estar yo a veces les digo a los muchachos yo tuve la suerte de estar al frente gracias a Dios que fue directo no me dio el tiempo de pensar de nada era actuar yo siempre encuentro así yo me acuerdo cuando entré de la primaria a la secundaria venía de la primaria era el galán del séptimo grado iba a primer año y estaba los de cuarto entraba al baño y te decían cuando te agarra la salida tú no querías salir de cagar en cambio si te agarraba y atrapada dentro del baño no es hasta bueno lo mismo entonces hay muchos compañeros míos que la sufrieron detrás porque ellos estaban en segunda línea y empezaban a ver que venían heridos noticias de muertos ¿me entendés? y es más complicado elabora mucho la cabeza por eso fíjate que la mayoría con esto no quiero decir que nosotros somos los mejores somos los ramos no te entiendo te digo psicológicamente ellos en ese momento sufrieron más que nosotros porque vos se te ponen la mente en blanco y vos sos él pum te entiendo te hacés la pregunta viene un ser humano pero ese tipo me viene a invadir mi casa entonces te queda la duda desde el principio hasta que empezás o él o yo es la realidad cuando entra en combate así es duro pero es la realidad y en el caso de ustedes cuando bajaron el primer helicóptero ¿cómo fue la moral del grupo? la felicidad que teníamos te juro pues es que me sorprendí porque yo viste en Sarrafel entonces nunca había escuchado un sapucaizo y al lado mío estaba el copio Maidana correntino de ley un tipazo un tipazo y unos sapucai terribles y una felicidad rara te podés imaginar que fue un montón de tiempo que estábamos tan tensionados es más el segundo helicóptero cayó en medio el nuestro un ahí mira y entre así entre helicóptero y helicóptero ¿pasaba mucho tiempo? no entre el primero y el segundo habrá pasado 15 minutos 20 ah nada ahí después sí los otros fueron pero le dimos como porque el primero bueno lo sorprendimos porque cayó el primero y el de atrás que venía que salió neando para allá bueno ese no cayó pero el otro que entró por el frente porque uno entra de costado o sea el otro nos viene de frente cuando nosotros vamos subiendo a la colina aparece así de frente ah los dos se chocaron mirá le dimos a ese ese sufrió pero cuando se puso así para lanzar los cuetes ahí cobró como mejor porque nos agarraba todo nos agarraba todo de frente me imagino tiraba ese es el que cae ahí sobre la ría de San Carlos no ese cae arriba el de la ría del primero ah el primero está bien el de la ría del primero ah y el tercero el tercero cae también al lado del otro así para el costado y después el cuarto me dijiste es el que se fue humeando que terminó cayendo después exactamente exactamente y una vez que pasa el tema este de los cuatro helicópteros yo tengo entendido como dijiste vos que se dirigen hacia Douglas Pado pero ustedes tenían alguna carta sabían a dónde estaban yendo o empezaron a caminar empezamos a caminar empezamos a caminar y a buscar como referencias alguna claro siempre que nos quedara siempre la parte de lo que era canal de San Carlos a la derecha caminábamos siempre de derecha a izquierda siempre y bueno fíjate si ves el mapa salimos allá a la punta de Douglas para arriba sí porque podíamos cortar por acá o sea fuimos arriba a la altura de Douglas donde está Douglas a la altura del puerto argentino me fui para allá o sea que se encontraron con ese cacerío de casualidad claro ya nos habíamos encontrado en el camino habíamos encontrado un lugar guardado las ovejas y todo habíamos prendido fuego tenía unos fríos impresionantes y bueno y cuando escuchamos una noche escuchamos los helicópteros entonces apagamos y empezaron a salir por la chimenea y ahí levantamos y seguimos caminando porque ya había informado al tipo que había tropas argentinos ahí entonces mandaban a los comandos de ellos entonces nosotros rajamos esa noche no dormimos nada 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 hasta que llegamos a Douglas nada lo más emocionante es que llegamos el 24 el 23 24 a Douglas y después el 25 cantamos el himno nacional argentino como tiene que ser a los kelpes que estaban ahí los metimos a todos en una iglesia y nosotros nos quedamos todos dentro de una casa llegamos a una casa en la cual nos dice el teniente primero vamos a tomar la casa esta vos metete acá allá y llegamos sin tocar nada nunca se tocó nada en la gente pero hacía cuatro días que no comían llegamos a una casa y había un lechón o un cordero adentro de una cocina nada a saber nada a saber no pero vos ahí para que no se lo sacaran agarraron algunos y nos metían en el medio de la ropa quemaban pero fue mundial después hacíamos torta frita y ahí se me quedó justo el día 25 estábamos haciendo torta frita cantamos en la naciónal estábamos haciendo torta frita en la casa esa y me llaman por radio que ya venían los helicópteros y me fui a lavar las manos y me olvidé el reloj que me había regalado mi papá en esa casa mirá quedó ahí y quedó ahí después ahora quisimos ir a a Douglas y bueno no 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 pudimos tuvimos una semana ahí en Malvinas pero no pudimos ir a Douglas porque ahora es todo privado esos campos son privados por ejemplo a Bahía Fox los muchachos no pudieron ir porque el dueño no bueno porque dicen que le hicieron desastre han hecho un buen circuito turístico con todo lo que es San Carlos el cementerio de San Carlos donde murió el teniente el Correnzón donde todos los combates en dos hermanas en todos esos lados han hecho todo el circuito turístico muy bien organizado le sacaron provecho por olvidarte ninguna duda pero bueno uno va uno va para otras cosas a mi no me importa lo que hacen ellos yo fui porque estaba en deuda quería ir me sentía con primero no quería saber nada mis compañeros de trabajo y mi familia me convencieron para que fuera porque si no no quería ir con pasaporte nada pero estaba la pesada pesa que tenía en mi corazón de mis compañeros que habían quedado allá que quería irle a decir chau despedirme de ellos como tenía que hacer y voy y cerrando una historia no es que se porque todos se encerraron no es que se el círculo de la historia no me sentí en paz entiendo me sentí en paz eso es lo que me sucedió a mí pero a mí particularmente me pasó me sentí en paz me sentí que que tenía tenía la obligación de decirle gracias gracias por todo porque ellos son los verdaderos de un héroes entiendo y volviendo para no para no perder el guino cuando ustedes están en dudas que llegan los helicópteros me imagino que eran los del ejército ¿cuántos helicópteros eran para para los ustedes? tres tres helicópteros sí y ahí ustedes que vuelven a Puerto Argentino los llevan a Puerto Argentino sí ahí es donde cuando los recibes en el DIN los recibes en el DIN después genera parada el gobernador el Gonzalo Menel ah fueron todos éramos los éramos los grandes héroes éramos los primeros que hubieran entrar en combate en inglés entonces viste bum bum y ese mismo día nosotros no queríamos ir a Darwin porque el resto de nuestros compañeros estaban en Darwin ¿ya había empezado el combate? el combate empezó el 28 el 27 y ustedes cuando llegaron nosotros nosotros queríamos llegamos al 26 25 no al 25 26 pero los recitos que no los pudieron llevar porque por las malas condiciones climáticas y bueno no tenían que que dar ropa nueva porque no teníamos nada entonces nos proveyeron de de alguna otra ropa una pesada cosas de esas que no había quedado todo allá en San Carlos abandonado en San Carlos y bueno me proveyeron baterías para los equipos de radio y de ahí el día 28 nos llevaron fuimos 28 el mismo 28 el mismo 28 llegamos 28 y en realidad 27 a la tarde fue 5 la tarde bueno y ahí apenas llegamos nos mandaron a apoyarlo a a a a Tebe que ya había muerto Tebe y había muerto Tebe el sargento García el cabo Castro bueno la sección de Tebe entonces estaba el apoyo también con la sección de Gómez en Turión y llegamos nosotros y nos mandaron por ahí junto con el teniente Vasque que era del 12 íbamos todos el 20 primos Tebe todos íbamos para arriba y bueno y ahí fue y ahí chocaron con los ingleses chocamos con los ingleses y bueno y ahí ya vino el repliegue 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 a la noche se hizo como una paz de un pacto de no agresión y cuando le está hasta la mañana cuando salió la primera claridad teníamos todos los ingleses y ya se había rendido y ahí campeamos como locos pero es así es cuando ustedes hacen la formación esa claro exactamente y luego volvíamos los fusiles los cascos y de ahí después nos llevaron muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte con mucha bruja con yo cierro los ojos y me acuerdo de ese momento y te juro que me viene toda la bronca encima que me va cuando fui ahora estuve ahí en Darwin y veo los galpones esos donde me lo habían metido que eran las cosas de la oveja y que nos ponían como Dios nos trajo el mundo nos revisaban todo y después nos daban de comer una vez por día a las 6 de la tarde era una cosa hasta que bueno después nos llevaron a San Carlos y de San Carlos que eso había un frigorífico que había ahí nos metieron todavía adentro y había dos bombas de los aviones clavadas así que nos habían explotado y ahí nos metían psicológicamente durante el día nos tenían afuera en el campo concentraciones que habían armado y a la noche nos metían todos ahí adentro me imaginaba que era pero te digo estábamos nosotros por ejemplo en esta habitación y al lado estaban todos los quirófanos y te juro por Dios que eso no me lo olvidan nunca nunca hicieron diferencia llegaban soldados ya sea argentinos o ingleses y el que más complicado estaba lo operaban nunca hicieron nada es más a los médicos que estaban con nosotros que habían médicos de la fuerza aérea que habían estado con nosotros estaban junto con ellos trabajando en eso fue espectacular humanos profesionales profesionales los tipos nosotros habíamos agarrado dos o tres prisioneros de ellos y un piloto no fuimos tan cordiales como ellos es la realidad pero son años de experiencia ellos viven en tierra nosotros no obvio obvio es la realidad entiendo dentro de todos los años que pasaron algo hemos aprendido por lo menos decir eran buenos profesionales y nosotros fuimos muy buenos profesionales para ellos y siempre lo dicen los argentinos pensamos que nos íbamos a encontrar unos gauchitos de alpargata y nos encontramos unos verdaderos héroes lo dicen ellos y me lo han dicho en la cara a mí entonces esas cosas llenan el alma el soldado el soldado que nosotros llevamos tenía 30 días de 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 acción o sea no es que eh señor Dí llevó a los soldados de la clase anterior no llevó a los que tenían ahí en ese momento que le estaban dando instrucción que lo y nosotros llevamos los mismos soldados entiendo sí sí después reincorporaron a la clase 62 bueno otro regimiento ya sea la tablada no sé los muchachos del 7 ya fueron distintos pero nosotros éramos todos recién los soldados que llevaban eran todos que llevaban 35 40 días de instrucción sí sí la clase nueva y un soldado yo me saco el zombero con el soldado argentino terrible terrible si lo dice el propio enemigo es el mejor reconocimiento pero y sin diferencias ¿entendés? que eso sí lo tenemos que lograr porque desgraciadamente la política nos dividió mucho desgraciadamente entre soldados por circunstancias de la vida de la economía económicamente el gobierno militar se equivocó y lo que fue abandonado de soldados no tenían el laburo y a nosotros tampoco nos daban bola porque nosotros que estábamos en actividad y yo me quedé muchos compañeros se fueron yo me quedé y llegaba el 25 de mayo en el julio y a nosotros nos daban franco o nos ponían de guardia para no desfilar porque nosotros éramos los locos nos decían cosas que fuéramos con el fusil y le peguemos un tiro a alguien en el medio del despil esas cosas esas cosas de tu mismo camarada y bueno todas esas cosas fueron las que me llevó a decir un día hasta acá llegó mi cariño me decían quedarte falta poco para ser principal me decían más nada hasta acá pelearme con nadie porque desgraciadamente fue así fue algo de la la gente que siempre no sé por qué esa envidia una mala envidia muchos 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 lo dicen que o sea siendo prisioneros fueron mejores tratados que cuando volvieron al continente ninguna duda llegamos a nosotros llegamos a nos dejaron en Uruguay de Uruguay al barquito argentino o sea ahí nos empezaron a maltratar nos llevaron a escondido a una cierta cantidad de horas y después nos llevaron todos tapados los creativos y llegamos a la escuela de suficientes sargentos nos metieron todos en un gimnasio nos tiraron ahí como preso como preso una semana tuvimos ahí y nos interrogaban y nos decían lo que teníamos que decir lo que no decían y esas cosas fueron horribles horrible y después cuando yo les digo en vez de usar a la gente que tiene experiencia en combate porque ninguno tiene experiencia en combate nunca nos dejaron en el volcán y ahora te dicen no porque ustedes podrían ir a dar una charla sí pero es tarde porque hoy voy a dar una charla pero no le interesa es la realidad no le interesa a Malvinas porque adentro a los voluntarios no se inculcó nada no es la realidad las cosas han cambiado es decir bueno tenemos de todas las fuerzas y tenemos de todas las especialidades los comandos nuestros tendrían que dar intuición a los comandos y no lo dan los artilleros tendrían que darle intuición y decirle de qué forma se trabajó se tiene que trabajar en pleno combate y no lo hicieron nunca porque nosotros éramos éramos los perdedores es como es así Argentina es así el hincha de extremistas vos fíjate Boca River quién salió campeón el año pasado es lo mismo cuando te preguntan cuántos mundiales ganaron y nunca saben cuánto Argentina es el segundo exactamente sí te olvidaste te olvidaste es la triste realidad entonces viste pero a mí me dicen que soy renegado que soy no, no soy renegado es lo que viviste es lo que yo viví y lo que y lo que te digo me dicen que las fuerzas las fuerzas armadas perdió eso de querer porque yo no tengo nada en contra de los muchachos de los veteranos de guerra y de los que son veteranos los que no son veteranos de los que figuran como veteranos y no conocen las islas y en realidad es así el 25 el 25 el 25 el portavión no llegó nunca se quedó ahí como oro algunos también hay muchos buques que fueron recatistas del 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 grano y todo lo demás pero no son veteranos de guerra o sea no son veteranos de guerra por ahí puede ser no sé no, perdón por ahí son recatistas o de apoyo pero no hubo guerra naval ¿entendés? está todo bien yo no me importa si yo no me interesa quién fue y quién no fue al contrario me gustaría que todos los que realmente estuvieron ahí al frente y si nosotros hubiésemos estado todos los que figuran hoy como veteranos de guerra estaríamos desastres ¿entendés? y y bueno pero pasa en todos lados es como vos decís desgraciadamente porque yo tengo muchos compañeros míos que quedaron en Comodoro Río Avia esperando pasar y nunca pude son los los llamados poblizados del continente y si a lo de la Marina y lo de la Fuerza Aérea que estaban en San Julián o en Río Grande y a todos los que estaban ahí porque le ponían la munición al avión o porque está bien está perfecto son veteranos de guerra estos muchachos que estaban en Comodoro Río Avia tienen el mismo derecho que los otros mi mamá también podía hacer una guerra o tu mamá ponele los parentes tuyos que tenían que andar tapando todo entonces es algo que no puede no me entra en mi cabeza que todo el mundo pero bueno dentro de la Fuerza tiene razón el ejército hizo un corte y dijo todos los que pasaron a Malvinas son veteranos de guerra el resto no y bueno la Fuerza Aérea y la Marina no hizo lo mismo bueno por eso están las diferencias que hay entre entre las tres fuerzas y los soldados de la misma clase el que estaba en la Marina es veteranos de guerra y el que estaba en el ejército no ¿me entendés? es así y ahora me gustaría que que nos cuentes la anécdota esta que dijiste que cuando estaban en ese campo de prisioneros ¿cómo hiciste para escaparte? porque me quedo dando vueltas eso en la cabeza ¿cómo pudiste escaparte? fue cuando agarraban varios prisioneros que como ellos iban a agarrar nosotros nos dejaron acá nos sacaron fugitores y nos dejaron tirados aquí y después se fueron para adelante ellos entonces nosotros empezamos a mirar así que habíamos quedado ahí y rajamos ¿viste? pero lo vimos como dos días y nos agarraban de vuelta no teníamos nada cosas de pendejo ¿y eran varios? eso y éramos seis seis mira nos pegaron un tatequieto porque nos agarraron como estaba me imagino sí me imagino pero fue fue qué sé yo son cosas de de sangre caliente de pibe joven la gente más grande lo piensa dos veces no lo hace y uno lo piensa ejecuta el movimiento y lo lo planta después si sale bien sale bien y si no levanta la mano y me entrega la cosa era llegar a donde estaban los argentinos pero resulta que los argentinos estaban como a 40 o 50 kilómetros en seis días se habrán caminado bastante ¿qué te parece? bastante pero bueno son cosas son cosas de la de la anécdota de de la de la bronca porque no sé si a vos te gusta perder en algo pero cuando perdés también le decís perdí pero te queda la calentura por dentro si yo pude un poquito más yo pude hacer un poquito más ¿por qué no lo hice? entiendo desgraciadamente ese poquito que no pudimos hacer no dependía de nosotros dependía de la logística de que 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 el helicóptero de ellos volaban con frío con calor con viento a la noche y el nuestro si no tenía sol viento no salían si también la cantidad de los medios entonces un montón de factores ellos tenían ellos tenían infrarrojos tenían visores nocturnos y todo eso y nosotros no teníamos nada nosotros lo teníamos en la compañía C porque el teniente el susteniente Reyes había estado en Moigroup sí primero bueno y de ahí se llevaron nosotros teníamos mira en los fusiles eran de los ingleses claro los sacaban de ahí bueno de ahí teníamos los lanzacuetes manuales que nosotros no teníamos pero todo inglés lo encontramos todo ahí entonces lo llevaban todo ahí cuando tomamos la isla bueno lo llevamos todo ahí pero en realidad no teníamos el resto es más las municiones esa que yo te digo las sacamos de ahí mira eran todos de ahí nunca nos llegó nada a Darwin nada bueno yo siempre digo que para mí lo más lo que más siempre me llamó la atención es que el combate de Darwin fue dirigido por teléfono a 80 kilómetros del puerto argentino o sea ninguno se hizo presente que no sea de Piaget para arriba está Piaget Moon Frontera era el segundo jefe estaba Mur también que era operaciones después estaba el bueno el de la fuerza aérea Pedro Pedro y nadie más porque el resto todo el de Puerto Argentino era todo subalterno que hoy era su teniente 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 primero como muchos grados después el resto era todo después estaban ellos lo único de Piaget había un teniente que era Piaget y dos mayores nada más nada más y todas las órdenes por teléfono exacto sí y todo por teléfono por teléfono por radio por radio por radio no había teléfono o sea todos lo transmitíamos nosotros y por ahí cuando no había propagación se enojaban porque dice quién cerró la propagación te puede imaginar que no sabían ni qué carajo era una propagación después imagínate la propagación es el satélite se abre o se cierra y parece el Mene de acá la tratófera la ionófera bueno se cerró y no podemos hacer nada no te puede comunicar bajará la frecuencia bajábamos de 20 metros a 80 o subíamos a 40 o trabajábamos con frecuencia de radio aficionado para podernos comunicar entonces comunicaba vio Uruguay Uruguaya como claro pero bueno de alguna forma había que comunicarse y así se manejó el combate como vos decís y nosotros somos presenciales únicos más que yo exacto porque yo como los radio operadores a nosotros no nos pueden mentir ¿entendés? nosotros estábamos en un altillo en la casa arriba ¿la casa que donde estaba que el puesto de comando? el puesto de comando que estaba Piaget y Mur y el otro frontera bueno abajo comían bife nunca le dieron un bife nosotros con baje subimos en escalera y pasamos por el comedor comíamos leche leche en polvo o sopa o esperábamos que por ahí vinieran la cocina del regimiento 12 para traerla a comer estando con eso de ahí que tenían tenían un cocinero para ellos para ellos mira a vos que le da bronca que lo cuente porque él es oficial y llegó a general entonces yo siempre digo Gustavo está todo bien pero lo parimos lo parimos o no lo parimos sí bueno pero son cosas íntimas no pasó y yo no yo no voy a comer un bife y mi hijo va a tomar sopa al revés mi hijo va a comer el bife y yo voy a tomar la sopa porque el que está al frente y estudia y anda es mi hijo yo ya estoy grande bueno nunca lo pensaron así entonces el soldado que estaba en medio de combate y a mí no me la puede contar nadie porque yo estoy ahí yo veía un teniente primero del regimiento 12 que era jefe de la compañía y él venía a buscar la comida siendo él y que tenía que estar al frente manejando a la gente si no venía a buscar la comida su gente no comía nada claro increíble increíble o sea pasaron muchos años ya pero bueno yo no soy no soy negativo no pero hay que contar después de 40 años hay que contar las cosas realmente como fueron porque si no claro ¿sabes lo que me da bronca a mí? que todos los días abría así y ves cada comando trambos ¿viste? sí y te das cuenta que que no es ¿entendés? como yo le digo está todo bien digo vos la haces una vez me llamó Fantino por teléfono y le dije que no ¿por qué me dice? porque vos siempre ¿sabes qué haces? digo vos llevas al general fulano al coronel fulano preguntarle en qué puesto estuvieron ¿por qué no lleva al soldado ese que no puede ni caminar que le falta un ojo al otro que que no lo conoce nadie que no lo conoce nadie y que realmente son los que estuvieron al frente la parieron combatieron está todo lindo contar la de atrás ¿y qué te respondió? porque es hermoso contar la de atrás está todo barba comprar un libro y escribir sobre la historia de los otros está todo perfecto vende pero para mí me sirve más escuchar al soldado triste por ejemplo o al otro o al otro soldado que ahora le dieron el casco o al al héroe de la la mag que ahora entre ellos dice que no es que fue que no fue pero son problemas de ellos son problemas de ellos no importa a mí pero a ellos hay que escucharlo porque ellos estuvieron al frente ¿me entendés? entonces me dice no pero yo estuviera bueno esa mamá no me llamó nunca más porque lo mandé sí y la otra vez anda acá en Bahía porque la novia de Bahía andaba acá y fue al centro veterano y me dice no yo me acuerdo sí y me sacaste sigo pensando lo mismo le digo sigo pensando lo mismo no te había problema y dice que lo voy a llevar al 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 Aldo Rico y el otro día estuvo con Aldo Rico estuvo así hace un par de días ¿viste? cumplió 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 mira era así son cosas que en 40 años uno a veces lo tiene como atravesado y yo no me caso más me dicen no que hay cosas que no se cuentan digo no no se cuentan no se cuentan se tienen que contar porque las experiencias de uno las tienen que volcar y si no te dejan volcar las experiencias entran todo entra de cómo combatiste cómo te cubrieron de la munición de la convivencia del maltrato de todo todo se tiene que contar todo para que el día de mañana la gente no cometa los mismos errores que cometimos nosotros es así es así yo que juego al fútbol y y la pisé dos veces para el costado y las dos veces me perdí sé que la próxima vez la toco para todo y sigo jugando para otro lado y no me pegan ni me insultan o sea no podemos cometer esos errores entonces eso mismo yo por eso digo todo lo llevo a la balanza de las cosas reales de la vida con la guerra que es lo que me hizo vivir a mí fue la escuela porque si no me hubiese pasado lo mismo que muchos compañeros míos desgraciadamente y no la pudieron contar y no la pudieron se aportar y no tuvieron el apoyo familiar ni psicológico y y hoy estamos peleando por eso porque hay muchos la pandemia ahora no según muchos compañeros muchos desgraciadamente y nosotros estamos muriendo un promedio de 15-20 veteranos por mes un montón mucha cantidad mucha no sé no tenemos la asistencia médica necesaria no 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 hacen nada se acuerdan de nosotros el 2 de abril el 3 es como cuando vos le das una carta y la tirás el 2 de abril la lees hermosa y el 3 la tirás del techo de basura y que siga y te ven a ver y te dicen vale loco sacate eso ya está te juro es así desgraciadamente y por eso nosotros nos ponemos contentos de pibes como vos como los otros chicos que son movimientos jóvenes por Malvinas todos que están haciendo y me gustaría que todos se unieran y todos trabajaran para eso porque es lo que nosotros podemos dejarles lo que nos escuchan lo que nos apoyan los que nos dan fuerza para seguir y para tomarte tiempo de decir nada que este si este burro va a hinchar las bolas al contrario contento esperando el momento de buscarle el horario para poder porque desgraciadamente uno tiene que seguir laburando tiene que seguir la vida normal al margen de ser veterano de guerra por ser veterano de guerra no tiene ningún privilegio tenés que laburar igual antes que se van a comer en tu casa porque si no no comés la pensión que te dan no te alcanza para nada entonces respetan las diferencias entre el soldado con el judicial y el cuadro esa boludez bueno que fue lo que yo te dije desgraciadamente boicados y asesorados y hay veterano de guerra que viven muy bien todo por la política pero bueno la política ya está en todo allá allá ellos el que hizo la película iluminado por la mentira estar en el museo gana fortuna no te crees que te calienta si vos el PAMI te está atendiendo no es legalista es la realidad eso sí eso sí eso sí y la bronca pero no queda bronca pero me da bronca a mí algunos que viven de veterano de guerra viven de veterano de guerra como así viven de piqueteros nosotros también tenemos los piqueteros BGM que viven 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 de veterano de guerra donde van piden descuento por esto piden lo otro porque yo soy veterano de guerra por esto y aquello por esto trabajar yo voy a tener una guerra pelear por la causa no vayan a pedir no vayan a exigir está viviendo la gente hay que vivir por la causa y no de la causa exactamente vos dijiste la triste realidad que yo todo el día puteo por eso por eso se enojan entiendo ¿me entiendes? se enojan porque yo les digo la verdad y bueno no puedes vivir yo no puedo vivir contando mentiras yo no puedo hablarte de Darwin de perdón de Puerto Argentino me pregunté ¿qué pasó en 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 Monteló? la verdad no tengo ni idea de Monteló dos hermanas y todos esos lugares que hubo combate muy fuerte los conocí ahora ¿cuándo fuiste? y recorrí toda la isla toda y caminando toda la isla tuve los cinco días del sábado hasta el otro sábado que hubo en el avión caminé toda la isla junto con mis compañeros que fuimos y ellos los que habían estado en Puerto Argentino me iban contando yo no volvía loco con las preguntas porque yo no sabía que había que estaba el correo acá que el otro que el bombardeo que el mayor bueno todo me dijeron que Monteló vamos a Monteló me dijeron que duermana vamos a duermana me dijeron recorrí todo pero tampoco yo fui vi me contaron pero yo no puedo hablar sobre lo que vos me contaste yo te voy a hablar sobre mi vivencia Darwin y San Carlos punto y no me saqué de ahí porque no sé no mirá qué sé yo no porque los soldados si comían mirá no sé si comían no comían si tenían frío si los ataqueaban si nunca lo vi porque nosotros oficiales y soldados vivíamos todos juntos en un pozo no había diferencia nosotros no pudimos decir nada nosotros no pudimos decir nada y vos fíjate ningún soldado del regimiento 25 ha salido a hablar mal y no es porque porque vivíamos todos así porque éramos todos nosotros sin grado al margen del respeto pero cuando estábamos al frente era sin grado yo te apoyaba vos él me apoyaba a mí y así era éramos todos para uno y uno para todos y es así tiene que ser así porque vos podés tener mucho grado todo lo que quieras te dejo solo y te llenan en la calle de plomo o si no por ahí se me escapa un tiro para atrás y nosotros no tuvimos nunca ese problema cuando nosotros llegamos a Puerto Argentino que tuvo la televisión los periodistas los generales nos llevaron a hablar por teléfono había una cabina vos podías dar un número de teléfono de un pariente y podías echar cuando nos iban llevando caminando eran unas 5 o 6 cuadras empiezan a sonar las sirenas que por imaginar nosotros nos clavamos la cabeza no pasa nada acá mirá 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 así vivían en Puerto Argentino una realidad completamente diferente y qué pasó con Puerto Argentino en cuánto lo tomaron y había más soldados que en la primera niña sí sí te das cuenta que fue que es la realidad te entiendo nosotros éramos 50 con 5000 y la combatimos y la peleamos en 24 horas tomó un Puerto Argentino déjame todavía había más cacique guindos también pero tomo con sonrisa porque si no lloro por más que hayan pasado 40 años la bronca siempre quede porque siempre se pudo haber hecho y ahora que estamos más grandes más maricones te entiendo y ahora para te entiendo y nada y te voy a hacer una pregunta que por ahí para salir un poquito de esto que te vas a acordar de Gerardo más asesidor que fue el que nos hizo fue el que nos hizo y me dijo vos preguntale de toda la entrevista preguntale dos cosas además lo que vos quieras una ya la hice cómo te escapaste del campo de prisioneros y otro el porqué de tu sobrenombre a mí no se van a regresar las piernas así más alto que el Ginóbil es esa es así el famoso el Chueca Fernández como dice todo exactamente vos preguntale a él y quién te va a contar de ahí es así la Chueca así que ¿qué pasó? ¿para qué te perdí? no yo te estoy ¿cómo te estás viendo? yo no yo te vi una señora bueno y ahí ya entonces nos contaste el porqué de tu sobrenombre que era la segunda cuestión pendiente que me quedaba la Chueca Fernández pasa que vamos a las olimpiadas de Veteran de Guerra bueno Gerardo ahora hace rato que nos van porque tuvo algún problemita levanta pesa bueno yo juego al fútbol basquetbol y todo lo que está en la pelota juego y lo que no tiene pelota y puedo participar participo pero bueno nada es hablando de Gerardo Gerardo es un tipo espectacular un ser humano increíble tiene un corazón grande como la casa amante de la fotografía como ninguno excelente y bueno él la parió con los pananes eso así que él tiene tiene historias distintas pero la parimos igual así que así así que ya aprovechamos y le mandamos un abrazo y y para para ir cerrando la entrevista me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todo a todo veterano que te dejó Malvinas tanto en lo profesional como en lo personal en lo profesional me dejó buena enseñanza porque realmente aprendimos a trabajar con equipos que nosotros lo empezaron a tener a partir de los años acá en en Buenos Aires en la Argentina no en lo que a nivel ejército lo empezaron a tener a partir del año 95 mira de todas esas cosas que nosotros habíamos tenido la oportunidad de tener imaginar que venimos atrasados mil años más o menos con ellos en lo profesional y en lo personal me me hizo me hizo madurar demasiado para mi gusto de golpe de golpe como a todos los soldados más chicos que yo a mí a todos nos hizo madurar la guerra nos hizo volvimos si éramos como todos adolescentes o un pibe 18 19 años chispa chispa cuando viniste viniste con una mochila muy pesada con el desarraigo que hubo por intermedio de todos los gobiernos y bueno eso nos hizo madurar nos hizo madurar mucho nos hizo pelear y darnos cuenta del apoyo de la familia de los amigos de los verdaderos amigos de los verdaderos compañeros y bueno eso nos llevó a mí particularmente a madurar mucho y lo que más me hizo digamos sobrellevar toda la mochila que había traído fue jugar al fútbol vivir todos los días pensando en en progresar con la familia y bueno siempre ocupado siempre ocupado hoy tengo 63 años y sigo ocupado 64 uno pasa los 60 y le importa el carajo lo que venga pero es la realidad claro te quedas a chocho y llegas a los 60 y bueno cumplí 40 años ahora es como si miras para atrás y dices no 40 años 40 años de toda una locura y bueno y también poner adelante 40 años de vivir como veterano de guerra de tener una familia de tratar de educarla con buenos con buenos valores pelear con todo el contorno que vos como joven sabés que tenés alrededor y que no es la misma a la juventud de hoy con la que vivía yo entonces todas esas cosas te llevan a a a que a veces hasta a tu mismo hijo no le calienta un carajo la patria el himno nacional argentino cantarlo no cantarlo lo cantan si ponen la de charlegacía o me pongo como loco pero gracias a Dios en mi casa en mi casa en mi familia eso no pasa no pasa porque aprendieron de papá siempre los valores aprenden de la casa la verdad Héctor fue un placer enorme entrevistarte lo disfruté mucho y te agradezco por favor como te dije al principio te lo voy a repetir gracias a ustedes que nos nos buscan nos ayudan y bueno y siguen malvinizando que eso es lo lo más hermoso que puede haber yo sigo malvinizando todos los días mi trabajo y voy con mi remerita y con mi cosa y con mi pulserita y bueno y a veces tengo suerte y otras veces no pero sigo peleando y gracias a Dios hay muchos chicos que han entrado a trabajar y vienen y me saludan me felicitan quieren que les hable y bueno vamos y y ustedes les va a quedar la esa esa es para ustedes eh es la herencia que le estamos dejando no le puedo dejar otra cosa seguir el legado es así lo único que podemos dejar a nuestras vivencias que va a ser y el gran respeto que les tenemos y que ya hermano con lo que necesite contar conmigo muchas gracias sector y te digo exactamente lo mismo estamos en contacto y te mando un frate abrazo gracias amigo nos vemos que Dios te bendiga igualmente viva la patria viva la patria vamos chau hermano chau chau